Los salvos de la alianza ya se encuentran en la zona de clasificación y dependen de sí mismos para lograr una de las dos plazas a semifinales. Con la victoria de la jornada pasada en el Estadio Cuscatlán, el cuadro blanco reavivó las ganas de poderse clasificar a una semifinal más en la Liga de Privilegio. Los salvos conocen las fortalezas y debilidades de su próximo rival, por ello trabajan fuerte y en el inicio de semana de trabajo el equipo capitalino trabajó el aspecto físico. Sabemos que el partido es difícil, que el rival es difícil, que es un clásico, pero nosotros tenemos la oportunidad que estamos vivos por nuestras propias manos y dependemos de nosotros mismos, no dependemos de ningún resultado. Sabemos que si ganamos estamos donde queremos estar, entonces es importantísimo. La motivación de este grupo se ve que hay radia, sabemos que también vamos a una cancha difícil, el clima y todo. Los goles del argentino Jonathan Philippe posicionaron al cuadro blanco en el cuarto lugar de la tabla con 26 puntos, igualando a Juventud Independiente, que está abajo ocupando el quinto lugar por solo dos goles de diferencia. Sabemos que la victoria del fin de semana fue importante, nos pudimos poner ahí en zona de clasificación, que era lo que queríamos, así que esperamos hacer un buen partido el domingo para que este último esfuerzo nos dé en manos. En la primera vuelta del torneo, Alianza venció por la mínima al Águila. Ahora esperan conseguir un mejor resultado para celebrar la clasificación. Gracias a Dios logramos nivelarnos en el torneo, ahora se nos da la oportunidad de estar ahí y hay que luchar por eso. Se ha venido trabajando, como le digo va a ser un partido difícil, un partido en el que Águila no va a regalar nada y para eso nos vamos a preparar para que el domingo lograr primeramente nuestra clasificación. Los albos cuentan con varios lesionados, entre ellos Oliver Ayala, quien adolece de un desgarre en el recto femoral de su pierna izquierda, Ramón Martínez, quien padece de una tendinitis en el aductor izquierdo, Rodolfo Zelaya, quien adolece de una contractura muscular en su pierna izquierda, Adán Reyes, que padece de una tendinitis en el aductor derecho y Rudy Valencia, que padece de fatiga muscular en ambas piernas. La jornada 18 será decisiva para los albos de la alianza, pues tendrán que salir victoriosos del Juan Francisco Barraza para seguir vivos en el torneo. Con imágenes de Manuel Velázquez informó para Pizarrón Deportivo, Esmeralda Ayala.